¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues chicos, fíjense que Pichu quiere ahora vestirse superhéroe, así que Jenny será su magia para transformarla en la chica superpoderosa, la mujer maravilla. Así que estén atentos a Pichu. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tarán! ¡La Pichu maravilla! ¡Bravo! 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 ¡Más a ríe! ¡La Pichu! ¡Agárrala, agárrala! ¡Bravo! 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 ¡Perdito amor infelizador! ¡Mira el chico en la Mujer Maravilla! ¡Mira el chico en la Mujer Maravilla! ¡Guau! ¡Mira el chico en la Mujer Maravilla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.